hola amigos y amigas que tal estáis chavalada llegó la hora de la review del nuevo dlc de total world warhammer 3 tronos de decadencia thrones of decay ahora que ya hemos visto mucho más y profundizado en sus campañas toca hacer la review o la valoración para que todos los entendamos en este dlc creative assembly nos trae tres nuevas sub facciones para imperio enanos y nurgle y por primera vez se pueden adquirir juntos o separados pero eso no es lo que hace este título tan especial considero que este dlc ha dejado muy buen sabor de boca en la comunidad en lo que a mi cobertura de acceso anticipado se refiere y debemos ser capaces de separar nuestras expectativas del contenido de pago del contenido gratuito y los rewards que quizá hayan sido la mayor sorpresa pero como no quiero que este vídeo se me quede desperdigado y loco voy a intentar clasificar toda la review en dos secciones empezaré por los puntos positivos y negativos de manera general y terminaré por una valoración de los 7 puntos más relevantes a la hora de pensar si adquirir el dlc como el contenido el precio la coherencia las unidades el formato del dlc etcétera para darme un rating o una valoración final así que comenzamos puntos positivos primer punto positivo lo veo como la posibilidad de comprar por separado cada raza una de las grandes ventajas de tronos de decadencia y esperemos que siga un futuro es la opción de adquirir cada raza por separado esto nos permite seleccionar nuestras facciones favoritas y disfrutar de una experiencia a medida de nuestros gustos sin que suponga una pérdida de calidad al comprarlas por separado ni tener que pagar un precio incrementado por algo que no deseamos algo que considero muy positivo porque comprar tres facciones si sólo te interesa una es muy injusto y es algo que considero que le puede ocurrir a mucha gente de la comunidad o para no invertir todo el dinero en el dlc total puedes hacerlo por ejemplo mes a mes y disfrutar el contenido de una manera escalonada sin apretar el bolsillo en meses donde han salido otros juegos tan importantes como fue el manor lords por ejemplo segundo punto positivo la especialización de cada una de las sub facciones del dlc un punto positivo y que percibo que creativa assembly ha dado un paso adelante al especializar cada sub facción dentro de las razas añadiendo profundidad y variedad en cada tipo de jugabilidad dentro de cada raza haciéndolo más especial no ya no sólo se trata de sumar tropas sino de explorar distintas capas de estrategia para cada facción por ejemplo que así me explico mejor el spez y null se han centrado muchísimo en máquinas de guerra y sus héroes y mecánicas a mejorarlas malakai con sus enanos matadores da mucho más roster para matador y mejoras interesantísimas para ellos y para máquinas de guerra también con lo que da una forma de jugarlos muy distinta con disparos desde lejos y mucha cobertura en la línea con inmune a desmoralización y tamurkhan sin embargo es una facción demoníaca porque va como nurlen o como guerrero del caos y especializa a su lord en tropas mortales dando una amplitud a su campaña de mucha diversidad de tropas por un lado mortales y por otro lado demoníacas y creo que es muy positivo así que vamos a al tercer punto positivo que veo yo el dlc que es destacar el cuidado adicional dado a razas como imperio y enanos aunque algunas características sean gratuitas o de flc es muy evidente el esfuerzo y cariño adicional que creative assembly ha dedicado a razas como el imperio y los enanos se nota en cada batalla y se van a saber a distinto porque las mecánicas nuevas y los nuevos lords hacen que tengas campañas con mucha más movilidad en el mapa y centradas en objetivos a lo largo de todo el mundo y aunque los reworks sean gratuitos para imperio y para enanos los dos legendarios se ajustan a ellas muy bien y sobre todo en términos de lore hemos visto tropas que esperábamos desde hace mucho tiempo centradas en la campaña de warhammer fantasy la tormenta del caos así que lo veo como un punto muy bueno esto y ya nos vamos al cuarto punto positivo el equilibrio de dinámicas y nuevas unidades a pesar de que de manera natural no de manera general algunas dinámicas puedan parecer muy op de salida y lo están debemos tener en cuenta que estamos en early access y con algunas actualizaciones futuras podríamos ver un meta game tanto de campaña como de batalla aún más equilibrado y emocionante las ideas que han sacado aunque estén opes ahora mismo me parece que tienen un gran potencial y son realmente divertidas y conllevan realizar misiones y batallas por muchos sitios del mapa y esto lo digo para los tres lords legendarios nuevos la de elspez es más profunda a mis ojos con sus dos nuevas mecánicas pero malakai y tamurkán tienen muchas batallas de aventura por sus mecánicas exclusivas ya sea por las aventurillas que tiene malakai o por conseguir nuevos caudillos que terminan en una batalla final por parte de tamurkán y ya nos iríamos al quinto punto positivo que es la sensación de complejidad y completitud si podría decirlo así y el carisma de los tres lords los tres los del dlc no sólo tienen un carisma increíble sino que también tienen mecánicas completas y emocionantes distintas a los que tienen sus propias facciones como decía en el apartado anterior sus misiones y mini objetivos nos mantendrán enganchados durante muchas horas cumpliendo objetivos muy concretos que nos van a hacer movernos fuera de nuestra zona de confort no y que no estamos estamos en una campaña random no de cumplir x victorias o alcanzar x niveles de desarrollo no vamos a por x objetivos completos y nos van a obligar a movernos y eso creo que es algo muy positivo y que cualquiera de los tres personajes tiene un carisma propio tiene un lore interesante y creo que son muy distintos a los que tienen dentro de su de su roster de cada uno de sus facciones anteriormente por lo legendario y el último punto positivo que veo de este dlc quería elogiar los vídeos introductorios de las campañas y creo que esto lo he puesto por último pero no lo veo para nada poco interesante y quiero destacar de hecho los increíbles vídeos introductorios de las campañas aunque aún no puedo hablar sobre si van a tener ningún ending porque hasta ahí no ha llegado pero ahora mismo no sé si lo sabrá pero creo que es evidente el esfuerzo y la calidad que creative assembly ha puesto en ellos y es muy de agradecer que no solamente sean imágenes fijas en movimiento sino que hayan hecho vídeos y creo que quedan muy bien y los tres son muy agradables a la vista es muy de agradecer y que incluso salen en las campañas de inmortal empires que es la campaña sandbox no son vídeos que sean exclusivamente para las campañas del reino del caos considero que este es un punto muy 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 bueno yo que me son muy útiles para crear mi trasfondo adicional o para incluirlos en nuevas campañas como por ejemplo la campaña de malakai ese vídeo introducción le estoy sacando un partido increíble dicho esto continuemos con los puntos negativos que los hay primer punto negativo la percepción que tengo sobre el precio del dlc y a pesar de todas las bondades del dlc que las hay las hemos estado hablando hay muchos jugadores y los habrá y aquí un servidor que aún perciben el precio de estos dlc es como elevado aunque la opción de comprarlos por separado ayuda algunos consideraremos que el costo total siguen siendo bastante alto segundo punto negativo la falta de conflicto entre las facciones en la campaña aunque las razas incluidas tienen conexiones entre sí como en el lore nul y tamurkhan esto sólo parece reflejarse en el tráiler la falta de conflicto y confrontación especial en la campaña entre nuestros personajes a mí me parece decepcionante y creo que para algunos de vosotros también nos hará falta esa experiencia más intensa no esa conexión entre el dlc y creo que su despliega al estar muy separado entre sí difícilmente se puede conseguir algo tercer punto negativo la ausencia de campañas multijugador en dlc bueno a pesar de la no muy creciente popularidad de este juego para las campañas multijugador yo me considero un firme defensor como se ha visto en este canal y vamos a empezar una nueva campaña multijugador seguramente la semana que viene de este de esta escena realmente tenemos un juego que permite jugar a ocho jugadores a la vez y seguimos sin ver campañas multijugador ni flc ni incluidas en los dlc y esto lleva así desde el lanzamiento de total world warhammer 3 esta omisión puede dejar algunos jugadores como yo deseando ver más opciones para jugar con amigos y ya digo que esto lo veo muy casi muy mi propio caso pero lo veo muy negativo y este punto aparte este punto negativo lo voy a compartir con el siguiente que es el cuarto punto negativo la estructura de tres facciones por dlc personalmente la fórmula de tres facciones por dlc sin campañas entrelazadas a mí no termina de convencerme creo que los dlc es que presentaban anteriormente dos facciones trabajaban mucho mejor en términos de cohesión y narrativa me da la sensación que es por dar más contenido y justificar el precio del mismo que por necesidad de meter tres facciones juntas si no tienen relación que necesidad tienes de venderme las juntas quizá se podría conseguir teniendo menos tiempo entre dlcs y hacerlos en vez de dos en vez de tres hacerlo de dos no hacerlos tan caros no hacerlos tan complejos quizá podría ser mejor incluso para el producto y para el consumidor habría sido muy sencillo meterle un lore en común centrado en objetivos y vídeos a través de la campaña del reino del caos como se hacía en la campaña del vórtice en total world warhammer 2 o de un escenario multijugador narrativo centrado en nul habría sido god al estilo del tráiler pero todo esto se ha descartado para una inmersión completamente sandbox en los últimos dlc y yo lo veo como algo negativo y ya nos vamos al quinto punto negativo que es la necesidad de equilibrar las unidades nuevas y sus mecánicas esto es un clásico aunque las nuevas unidades aportan frescura al juego y a cada facción es importante destacar la necesidad de equilibrarlas adecuadamente algunas de estas unidades pueden resultar demasiado poderosas y afectar negativamente al metajuego esto podríamos pensar que es una habitual en creative assembly en otras compañías lo nuevo hay que sacarlo op para que facilite ventas pero para los que somos mayores de edad y los que no necesitamos de presumir de polla ni de coche nuevo cada trimestre a mí se me hace pesado de dir de digerir que sea todo tan fuerte en salida y esperar a tres o cuatro actualizaciones para equilibrarlo a mí no me gusta y ya nos vamos al sexto punto negativo comentarios sobre el reciclaje de unidades y la falta de distinción aunque las nuevas unidades son muy bienvenidas siento que hay demasiado reciclaje de unidades y falta de distinción entre ellas va mejor respecto al anterior dlc pero a mí me da una sensación de repetitividad no en el campo de batalla ejemplos trolls y ogros para nurgle dos tipos de infantería monstruosas oye a mí me dan un perfil similar aunque cada una tenga su propia especialización los equipos de hierro donde ya había arcabuceros en el imperio tiene un alcance muy similar y encima sin ponerles el arma rotativa a nivel visual que tanto molaba en el trailer yo no lo veo necesario o en enanos que por utilidad serán distintos pero tenemos una nueva unidad de atronadores los grindelbers que son el mismo skin pero tienen un arma distinta suena más a el trabajo de un modder que a una unidad de pago creo que son cosas a pulir para futuros contenidos de pago y ya acabamos con el séptimo punto negativo que es mi opinión sobre la estrategia comercial de creative assembly me gustaría comentar sobre la estrategia comercial de este dlc que la falta de precios claros y la ausencia de precompra en días anteriores es que este vídeo los lo estoy grabando y os lo voy a sacar el día 29 de abril el juego sale el dlc perdón sale mañana y no se puede precomprar hoy el día de antes esto nunca ha pasado anteriormente me parece una decisión arriesgada que puede haber afectado negativamente a la percepción del dlc sobre su intención podríamos hablarla más claro y tendido en otro vídeo lugar pero me da que el miedo a la review bombing que les ocurrió en el land en el dlc anterior ha dejado muchas secuelas y yo los percibo todo esto de no ponerlo en precompra no tener un precio claro no haber dicho qué día salían hasta tiempo más tarde a mí me ha parecido como una sensación negativa y de cobardía por parte de creative assembly así que haciendo una pequeña conclusión el dlc de tronos de decadencia me parece una adición muy sólida al universo de total world warhammer 3 a pesar de sus puntos negativos sigue siendo una experiencia que voy a recomendar a todos aquellos que quieran aportar un granito más a este mundo tan rico como es la saga total world warhammer pero yo también veo que este punto de o este esta forma de trabajar puntos negativos y positivos algunos os ha parecido algo difusa no y os deja con esa sensación negativa porque terminado con los puntos negativos así que yo creo que voy a hacer como en el dlc anterior y voy a hacer un sistema de puntuación para este dlc ya que siempre me pedís que no hable solamente de puntos positivos o negativos sino que una review tiene que tener un rating no así que voy a mojarme así que en mi sistema de puntuación lo voy a centrar en siete puntos distintos y el primero de ellos sería el equilibrio y le voy a dar tres estrellas sobre cinco están muy fuertes las mecánicas pero sin parecerme una locura de rotas como en la anterior dlc así que ya digo que voy a optar sobre un tres sobre cinco porque siguen siendo muy 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 fuertes estas nuevas facciones las unidades pero veo que su pago por las mismas sí que tiene cierto sentido y no genera un desequilibrio excesivo y percibo que será muy sencillo tener una actualización futura para que esto mejore por ejemplo el coste por planos a sus mejoras en el imperio me parece bien me parece sólido solamente que algunas mejoras al ser permanentes deberían de rebajar sus posibilidades o mejorías para algunas unidades pero el coste que tiene me parece correcto a los enanos mola mucho que para tener mejoras tengas que hacer aventuras muy concretas pero algunas son muy sencillas de conseguir y las harás incluso sin querer deberían de ponerles más dificultad y el sistema semi horda de malakai me parece muy fuerte para una facción como son los enanos quizá que el espíritu de grugni no subiera tan rápido a altos tiers no sé creo que deberían de retocar ese aspecto y tamur khan en el early a priori no suena muy fuerte pero tiene unas mecánicas que para late están rotísimas con sus caudillos y una facilidad de reclutar a través de ellos que quizá invertir en reclutamiento en tu campaña no sea para nada necesario así que aunque creo que las ideas están bien requieren requieren ciertas actualizaciones le voy a dar un 3 de 5 en el estado de la salida del juego si se equilibran podrían haber sido de 4 de 5 estrellas pero se quedan en 3 lo lamento y ya nos vamos al segundo punto que sería el contenido y le voy a dar 4 puntos sobre 5 o 4 estrellas sobre 5 quizá el mejor punto del dlc las unidades son muy 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 buenas algunas que esperábamos como hice alusión no a las unidades de la tormenta del caos pero siento cierta repetición y poco venirse arriba con algunas unidades que les hace no llevarse un perfect no llevarse un 5 por un 5 de 5 esto lo hemos hablado ya en puntos negativos antes tirar de necesidades ya cubiertas o repetitivas el caso de los arcabuces los equipos de hierro los trolls con los con los sogros de plaga o peor aún tirar de reskins que suena puro modeo en vez de contenido de pago pero aún así ya digo que las adiciones de manera general son muy buenas y le voy a dar 4 estrellas sobre 5 tercer punto unidades y sinergias le doy 4 estrellas sobre 5 salvo un par de ejemplos que hemos hablado justo antes aportan muchísimo las nuevas unidades a cada roster si no llega a ser por la repetitividad que comentaba antes se habrían llevado el 5 aquí el 5 pero se quedan 4 estrellas sobre 5 lord de puro combate para nurgle me parecía un must ya una hechicera en dragón como líder del imperio con regeneración y un líder matador con proyectil para los enanos sólo con hablar de los lords ya podemos ver que vienen mucho a sumar a cada roster y la especialización que han metido en cada una de las unidades al roster y su artilleras nurgle algo de velocidad y masa infanterías monstruosas y la grandísima caballería de jinetes podridos muy top para su roster y muchas de esas unidades de nurgle llegan para guerreros del caos también y para los hombres para los hombres bestia así que las unidades y sinergias si no llega a ser por esa repetitividad que quizá ya tendrían cubiertas había puesto un 5 estrellas pero se quedan en 4 y nos vamos al siguiente punto que sería la coherencia y el lore del dlc dos estrellas sobre 5 este punto flaquea mucho lo veo triste y eso que se sentía que tenían un lore en común entre luna y tamurkan pero pero eso solamente me llevó a emocionarme en el tráiler pero siguen estando su despliegue muy muy lejos sus campañas pueden tener algún objetivo centrado en alguna otra su facción pero no sientes que tengan nada que ver muy alejados de aquel el zarion contra grom y la invasión de ulfuan le voy a dar un 2 sobre 5 siendo considero yo muy generoso que se podría haber quedado incluso por debajo y que se podrían haber resuelto con generar campañas temáticas en reinos del caos y sandbox en inmortal empires pero se ha vuelto a descartar tanto eso como campañas multijugador temáticas muy pobre en ese aspecto este dlc como el anterior quinto punto contenido gratuito y flc 5 estrellas sobre 5 gente os lo digo de verdad me ha parecido un perfect me ha parecido un cañón lo que ha venido junto con el dlc le da una riqueza increíble aunque sé que este punto no entra dentro del contenido de pago y podéis considerar que es injusto meter esta valoración dentro del review del dlc oye es decisión de creative assembly meter todo este contenido el mismo día y a la misma actualización no mía así que en parte debo darle cierta sinergia al contenido de pago y gratuito y de verdad que creo que le ha dado una capa de profundidad y riqueza a las naciones incluidas que apetece jugar con algunas subfacciones antiguas sólo por esto le doy en esta ocasión como digo un 5 estrellas sobre 5 un perfect de verdad que considero que es de chapó el libro de los agravios de los enanos es espectacular dándote mini campañas temáticas por todo el mundo la autoridad imperial apetece cuidar del imperio en sí y no sólo una lucha por confederarte todo y ya está y seguir cuidando de cada condado imperial no es solamente tú sino todo el conjunto de las subfacciones que incluyen puedes ayudarte con la i a otros jugadores si juegues en multijugador no hace falta que lo controles tú y aparte los que están fuera del imperio tienen sus propios objetivos y sus propias mecánicas quedan muy guay volmar con los libros de nagas gel con los colegios de la magia y marcos con sus bizarrones compañeros y aventuras y por terminar con nurgle el nuevo sistema de plagas es muy 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 bueno mejor más completo y con mucha más diversidad que el anterior dando mucha más amplitud a cada campaña pero hay que tener en cuenta que al ser una facción de total war warhammer 3 y no de total war warhammer 1 como son las otras dos pues no tenían que hacerle un rework tan heavy pero en los tres me han gustado mucho les doy como digo un 5 estrellas sobre 5 mucha calidad y digno de elogio y tenerlo en cuenta para futuras actualizaciones y futuros dlc es lo que ha ocurrido en este y aparte que nota positiva final a toda la mecánica relacionada con la corona remesis que no tiene que ver solamente con estos tres sino que viene de manera generalizada para todas las facciones muy guay ya nos vamos al sexto punto la estética y el formato del dlc tres estrellas sobre cinco y me explico por qué lo de poder comprarlo por separado me parece una maravilla el precio está claro que difícilmente se va a poder tocar por muchos factores mencionados en el canon en el canal anteriormente como el asunto con sega y demás pero poder comprarlo aparte me gusta mucho de todas formas el precio va en el siguiente apartado pero me sigue pareciendo pocho que en trailers nos dan una perspectiva de los enfrentamientos de los los del dlc y después el contenido vaya por otro lado eso por estética de venta me parece bastante regulero no existe una campaña narrativa al uso como ocurría antaño inmortal empires y reinos del caos son la misma campaña en distinto mapa obviamente con distintos objetivos de campaña y recorrido porque los mapas no son iguales pero ni vídeos especiales ni mecánicas propias ni ser puramente narrativa como se hicieron por ejemplo en enanos del caos con la gran perforadora o zamba y jim con campeones del caos por dar ejemplos de total world warhammer 3 porque si me voy a total world warhammer 2 los ejemplos y las comparativas con las campañas narrativas del vórtice aún podrían ser más graves a mí no me termina de convencer que el mapa del reinos del caos hasta la misma creativa assembly la esté descartando y la esté enterrando la única motivación que tenemos en estos dlc es de jugar a reinos del caos es jugar una campaña más corta es que lo veo incoherente pudiendo seguir la estela del vórtice en total war warhammer 2 o el inicio del warhammer 3 creo que vamos a peor en estos últimos dlc y por mi parte me gustaría pelear porque haya dos tipos de campaña con cada lord como ocurría antaño ahora se unen campañas ambos con temática y siento que me quitan contenido así en vez de añadir aunque entiendo que hay gente que lo vea como positiva porque así tienen más profundidad en la única campaña que les importa que es la de inmortal empires no es mi caso y como es mi valoración no me gusta y aún así creo que este punto lo dejado bastante alto de tres estrellas sobre cinco pero yo creo que el separar como comentario el separar la campaña narrativa de la campaña sandbox y unirlas todas para hacer una especie de sandbox narrativo a mí no me termina de gustar queda muy guay sobre todo si solamente optas por jugar a inmortal empires como estoy haciendo yo en esta cobertura de este de este dlc porque si si creativa assembly en tierra reinos del caos porque cojones lo voy a pelear yo no pero aún así me quedo con ese regusto malo vale aunque si os motiva solamente inmortal empires yo creo que todo esto que yo veo como algo ligeramente negativo a otros puede fascinar y ya vamos al séptimo punto que es el precio dos estrellas sobre cinco aunque se pueda comprar por separado el precio si miramos simplemente el precio me sigue pareciendo caro el dlc en esta ocasión en esta ocasión es que hay tanto reward gratuito vamos que habrá gente que ni se plantea gastar una peseta y ese problema es sólo del precio ya que los precios de antaño comprábamos de manera compulsiva gente de manera completamente generalizada y creo que los dlc de triple facción son un mal invent a estos precios aunque se puedan adquirir por fascículos y eso que este dlc le mete mil patadas al anterior por eso el precio me parece de dos estrellas sobre cinco el anterior si recordáis mi valoración mi review del anterior se quedó en uno sobre cinco este ha mejorado es que ha mejorado el contenido y siento que por lo menos no roza la estafa como sí que ocurrió en la salida de shadows of change este dlc yo creo que en 20 euros sería un precio más justo y 18 sería un precio y yo diría que incluso muy bueno así que sumando todas las estrellas de estos siete puntos sería 3 4 4 2 5 3 2 darían 23 entre siete secciones hacen un promedio de 3 con 28 estrellas esta es mi valoración final del dlc por los puntos o por las factores por las categorías que me acabo yo de inventar y me he sacado del culo vale he intentado ser lo más imparcial posible ya que el cariño a estas facciones imperial y enana me habrían hecho sumar bastante más sacando el 4 claramente pero todos los factores positivos y negativos hablados han bajado un poco mi rating y que mucho de lo incluido tan molón es gratuito que eso es importante tener en cuenta yo estoy valorando lo que es el dlc de pago pero aquí hemos venido a catalogar el contenido de pago y esta es mi nota creéis que la he dejado un poco baja que nota le pondríais vosotros dejadme la sección de comentarios y agradece os el apoyo que le estoy dando al canal y le disteis en el extensible de elspez que fue algo loquísimo más de cuatro días y si tenéis más ganas de ver más cosingas deciros que estaré abriendo directo mostrando tamurkán en twitch a la vez que podéis ver este vídeo en youtube ahora sí que sí abrazos blandeares y nos vemos por los bares adiós